¡Vale, vale, vale! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Va a segundo! ¡Una está delante de la bandera! Ok, ok, cuidado, cuidado, cuidado ¡Se chastaron aquí! ¡Se chastaron aquí! ¡Se chastaron! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, por dentro! ¡No, por dentro! ¡Por dentro! ¡Cuidado! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Va quinto a este lado! ¡Quinto a este lado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 te lo comes Don Alfonso se sigue comiendo un buen de pista en la primera curva, ¿eh? ¿Ya le salió?